Rey Morales Sánchez informó que la Comisión Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática Nacional suspendió sus derechos como integrante de este partido por haber participado en la firma de Acuerdo por la Unidad y Prosperidad del Pueblo de Oaxaca y el Renacimiento de México, encabezado por el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo el pasado 18 de marzo en la capital oaxaqueña. El perredista manifestó que esta resolución no es constitucional, sin embargo, dijo, no se defenderá y esperará los 30 días que establecen los estatutos de este partido político, del cual está consciente. Emanará su expulsión del PRD, partido del cual se dijo fundador en la entidad oaxaqueña. Aclaró que en caso de quedar fuera del PRD, no se integrará a Morena, fue contundente, al decir que dentro o fuera del PRD, pugnará por la Unión de las Izquierdas con el objetivo de no dejar ganar al Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral de 2018. El Comité Nacional del PRD dio a conocer un dictamen referente a la suspensión provisional de mis derechos partidarios dentro del PRD y a la cual yo contesté públicamente y el día de hoy para confirmar que no voy a defenderme ante esta resolución porque un servidor de ustedes no ha violado nada del estatuto del PRD del cual yo soy fundador y en el cual en Oaxaca prácticamente todos los fundadores del PRD ya están fuera. Yo soy, con algunos compañeros nuestros, uno de los pocos que queda de los fundadores del PRD en el Estado de Oaxaca. Y esta resolución definitivamente no es una resolución que se apegue a los principios de legalidad o de alguna revisión de certeza estatutaria o constitucional, jurídica. Porque elaborada desde el momento en que yo subí a firmar con Andrés Manuel López Sobrador un acuerdo político por la paz y la estabilidad de México. Eso es lo que yo firmé, un acuerdo político. Y si ese criterio se le aplica a Rey Morales y se le va a aplicar a otros, se le debe aplicar a Alejandra Barrales porque ella salió con Ricardo Anaya que representa al PAN, pero además es también presidenciable. Y se le debe aplicar a otros PRDistas como Guadalupe Acosta Naranjo que apoyó al candidato del PRI en Chihuahua y que apoyó al candidato del PRI en Tamaulipas y que son actuales gobernadores Cabeza de Vaca y el otro gobernador por parte del PRI. O sea, no hay una real justicia en el partido de la Revolución Democrática. Considero que esta acción es parte del trabajo que le está haciendo el grupo PRDista denominado Los Chuchos al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien a decir de este tiene miras presidenciales, argumentando que quien firmó el documento donde se le retiran sus derechos fue Jesús Ortega, quien valga la redundancia, firmó el Pacto por México. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MVM Televisión, Karime Cruz.